Un empresario de apellido Sainz Valiente y una mujer brasileña de 37 años acaban de ser detenidos por homicidio, investigación de homicidio sería correcto, por un hecho ocurrido esta mañana en Retiro, un hecho que conmocionó a esa zona de la ciudad de Buenos Aires, que se dio a conocer cuando se produjo una primera llamada en 911 diciendo que había una mujer que estaba excitada o exaltada en un departamento del sexto piso, cuando llega la policía ya no estaba exaltada en el sexto piso, sino que había caído un patio interno de un edificio de libertad al 1500 en Retiro. Esa mujer fue asistida por médicos del SAME, lamentablemente murió producto de la caída, murió cuando la trasladaban al hospital Fernández, luego de ser asistida en ese edificio por personal del SAME. En la casa estaba un empresario de apellido Sainz Valiente, que llamativamente tapan el nombre, una cosa rara, ¿no? Que en mi vida vi cómo tapen tanto el apellido Sainz Valiente, que estaba con una mujer brasileña de 37 años. La policía de la ciudad, la comisaría que interviene, comisaría vecinal 1A, dio intervención al fiscal Martín Carlos del Viso, juez correccional 31 de la Justicia Nacional de Buenos Aires, a través de la doctora Natalia de Pera, quien esta tarde dispuso que el mencionado Sainz Valiente quede detenido e incomunicado en una causa por homicidio. Y en el caso de la mujer brasileña de 37 años, que quede detenida e incomunicada como partícipe de homicidio. Repito, investigan si a la mujer la tiraron del balcón. Hay un empresario muy importante de apellido Sainz Valiente. Le cuento algo, hasta el día, hasta este momento, información oficial, la esconden. Se da porque... Recuerdo varios... ¿El apellido Sainz Valiente no es un abogado? Recuerdo un estudio jurídico, un abogado muy reconocido. Recuerdo también el apellido de un importante empresario que mantuvo... Que tiene negocios agrícolas, empresas que tienen una pócope en inglés para ser identificadas. De un color. De un color. Digo porque no tenemos constancia de que se trate de hoy. Sí que es ese apellido. Y alguno que tuvo incluso vinculaciones con contrataciones para la compra de barbijos en la ciudad de Buenos Aires. Escandalosas contrataciones. Escandalosas. Que te van a causa penal que vamos a investigar a ver en qué llegó la... Pero está Bernardo Mañago, trabajando con el móvil de ese 5N en vivo. Adelante, Bernardo. Buenas tardes. Mauro, muchas gracias. Así es como ustedes relataban, Francisco Sainz Valiente es el nombre del empresario de 52 años que acaba de ser detenido por orden de la Fiscalía luego de interrogar a varios testigos que dicen haber escuchado gritos e inclusive hay un testigo que vive en un departamento que está a la misma altura, en el edificio que está enfrente, cruzando la calle Libertad, y que dice haber visto a la mujer acercarse a la ventana y ser contenida, sujetada de alguna manera, por esta persona que ahora sabemos que es Sainz Valiente. Luego, de acuerdo al relato del propio empresario, la mujer fue hacia una habitación, logró abrir otra ventana y se arrojó al vacío cayendo en un patio interno del cual tuvo que ser rescatada por los bomberos. Estaba completamente desnuda. Lo que relataron el empresario y la mujer brasileña, la mujer brasileña se llama Juliana Magáez, tiene 37 años. Lo que relataron es que habían estado bebiendo, habían estado tomando bebidas alcohólicas y que en un momento determinado, esta mujer estaba profundamente alterada, comenzó a actuar de una manera muy fuera de sí y terminó arrojándose por la ventana del edificio, cayendo en el patio interno. El SAME alcanzó a intervenir, pero ya no tuvo nada que hacer. De acuerdo a las declaraciones del doctor Crescenti, la mujer estaba fallecida cuando llegaron aquí al edificio. Bueno, los testimonios que recogieron evidentemente dejaron dudas al fiscal que de esta manera pidió la detención y la incomunicación de ambos por homicidio. Esto ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, pero se estima que hacía varias horas que se encontraban dentro del edificio. Y los vecinos también dicen que era común que el empresario trajera a mujeres al departamento, es decir, que era una actividad que se repetía. Inclusive algunas veces por semana. Era una actividad frecuente que se reuniera con mujeres en el departamento, que se escuchaban ruidos. Pero lo que señalan todos en común es que se escucharon gritos, se escucharon gritos, inclusive algún pedido de auxilio y que luego la mujer terminó cayendo por el hueco interno del mismo edificio. Clarísimo. Bernardo, completamos la información. Gracias, Bernardo, desde allí, desde el móvil, pero completamos con Paulo. Con respecto al empresario, es Francisco Sáenz Valiente. Ese es el nombre completo, tiene 52 años. Repito, llamativamente, hay una protección hacia ese nombre que pocas veces he visto. Una querusa, una querusa, no decían nada. Juliana Magáez Mourao, se llama la brasileña de 37 años, y el juez, está el fiscal Bismarra trabajando, y el juez de la causa, el doctor Delviso, los dejó detenidos a los dos. A él... Me apuntan un dato, mientras vos vas completando la información. A él por homicidio, y a ella por partícipe de homicidio. La familia Sáenz Valiente, lo recordamos porque incluso formaron parte de algunas acciones concretas, participan como un grupo de estudios jurídicos, que son el principal soporte del grupo Clarín, además. Te gustó lo que viste, ¿no? Bueno, hay mucho más, así que no te digo quedate ahí, quedate acá, suscribite a nuestro canal, y seguí viendo más cosas.